Todos ellos castellanos y leoneses y que ahora está también esta castellana y leonesa bloguera, espléndida ella una gran profesional y un do it yourself, es decir, que lo hagan ustedes mismos. ¡Un aplauso para ver! ¿Qué tal se encuentran ustedes, querida mía? Bueno, pues muy bien. Como estábamos hablando de cosas étnicas el otro día pues digo, ¿qué manera mejor que hacerlo aquí? Y así todo el mundo coge ideas. Bueno, yo tengo, hace tiempo que me regalaron a mí y ahora fíjate lo que se lleva. Cubre botas. Ya se llevaron en el año pasado pero es que claro, siempre me preguntan, oye, ¿dónde te compran los cubre botas? Oye, ¿de dónde sacan los cubre botas? Pues digo, pues es que me los hago yo. Pero si es que se les sale a ella. ¿Para qué vas a buscar tú dónde te les vas a comprar? Que además te va a salir más barato, más asequible y se tarda nada, solo con pegamento. Estoy viendo pinzas de la ropa. Pinzas de la ropa. Pinzas de la ropa porque claro, utilizas pegamento y para que se seque, lo mejor son pinzas para que haga presión y así, entonces... Pues vamos al lío. He traído uno terminado, por si acaso nos pilla el tiempo. Estoy viendo yo que el corte que me vea la cámara yo por detrás. Tú haz lo tuyo, que yo me estoy viendo la locura del pelo. Bueno, pues entonces yo explico más o menos lo que vamos a necesitar, ¿vale? Los materiales. Vamos a utilizar cintas étnicas, puntillas, plumas, todo lo que caracteriza el estilo así, cintas aztecas, madroños... ¡Ay, madroños! ¡Qué mono! Pon un madroño en tu vida. Pon un madroño en tu vida que estoy decorando medio armario con madroños. Es que me encanta, ya sabéis. Te vienes arriba. Sí, eso es. Y flecos. ¿Cómo nos gustan los flecos? Entonces, flecos de antes. Entonces, todo esto lo podemos encontrar en muchas tiendas estas dedicadas. Mira, ahí vienen bien los... Sí. Todos los materiales, porque así la gente no se lea. Si no, da igual. Mañana en el blog lo tienen todo. Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo es tu blog? Mermiblog.com Ahí tenéis todo. Tenéis el vídeo que vamos a ver ahora y todo. Entonces, bueno, yo os voy a contar qué medida se utiliza. Son 30 centímetros de cada cinta o de flecos de lo que tú vayas a comprar. Siempre 30 centímetros. No más, porque si no, luego no nos da para anudarlo. Entonces, yo he cogido 30 centímetros de flecos, de antelina marrón. 30 centímetros... De plumita. De plumita natural. Muy bien. ¿Es la de la pavona, la plumita esta? Entonces, claro, lo vamos a ir mirando. Entonces, esto ya es estar en la tienda e ir cogiendo trozos y ir superpiliendo. Estos son capas y capas que van pegadas. Son capas y capas. A ver, si me lo pueden enfocar por aquí para que vaya viendo cómo va quedando. Esa es muy mona. ¿Veis? Así queda fenomenal. Entonces, como es muy marrón, vamos a meterle color, porque viene ya la primavera y hay que meterle color. Es así. Así nos alegramos un poquito. La primavera, la sangre altera. Altera. Entonces, digo, pues unos madroñitos. ¿Tú cuándo cumples años? Yo en noviembre. Ya nada. No es de primavera. Yo no soy de primavera. Pero vamos, hay que lucirla igual. Ay, mira cómo queda ahí el madroñón. Entonces, mira, pone los madroñitos encima. Si te están viendo las abuelas en los pueblos dirán, pero con los madroños lo que se han llevado. Para las cortinas. Todas las cortinas. Todo, claro. Mi madre también tiene. Ahora, una cinta azteca. Esto ya es ir eligiendo los colores que más te gustan. Por ejemplo, esta mañana que he visto además un montón en fucsias, son ideales, en azules. Pero bueno, es que luego también depende. ¿Tú has visto qué mangas tengo yo hoy? Me encantan. Y ya puedes, si quieres anunciarlo, porque en 15 días vamos a hablar de esas mangas porque a mí es una de las cosas que más me vuelven loca. Pues en la próxima semana hablaremos de ello. Bueno, entonces, esta cinta, entonces lo vamos superponiendo y vamos viendo el resultado. Mira, para que lo veáis aquí. Ah, pues sí, queda muy chulo. Y entonces son varias capas que tú lo vas colocando y luego entonces, depende de la anchura que tú quieras. Yo, por ejemplo, he cogido unas botas mías y entonces he dicho, como estas son tan largas... A ti te estoy viendo que estas botas son largas, las que nos has mandado en fotos son más cortitas. Son las mismas. Ah. Solo que ahora os voy a explicar lo que hay que hacer. Magia potagia. Hay que dolarlas. Darles la vuelta. Entonces tú las vas bajando y entonces en lugar de comprarte otras lo que haces es utilizar unas que tienes en casa, tapas todo y te quedan unos botines. Pero bueno, pero bueno. Y entonces estas son las botas que vosotros habéis visto que ya me han dado. Entonces así utilizamos unas botas que ya tenemos que son buenas de piel y no compramos otras. Entonces, para ello, os voy a ir explicando, ¿vale? ¿Cómo vamos a pegar? A ver, ¿dónde pegamos? ¿Dónde pegamos? Vamos a ver los pasos. Muy sencillito porque luego ya he traído yo uno terminado para que lo veáis. Lo primero que hay que pegar son las plumas a la antelina. Entonces, esto es muy sencillo. Una vez cortes los 30 centímetros, siempre hay que dejar medio centímetro a cada lado porque luego vamos a ajustar porque luego eso hay que taparlo de alguna manera. Entonces, simplemente... Es decir, en total 14 centímetros tenemos de cada pieza. 30 centímetros. Perdona, 31 centímetros. 31 centímetros. Medio centímetro a cada lado. ¿Vale? Porque luego así si cortamos, mejor. Entonces, es muy sencillo. Lo que tenemos que ir haciendo es, en la tira negra esta, ir echando un hilito de pegamento, pegamento textil o pegamento y medio. Da igual, el que tengamos en casa nos va a servir. Solo que uno va a tardar más en pegar que otro, pero nos sirve. ¿Vale? Ahí está. Hasta el final. Hasta el final. Hasta el rabo todo estoró. Entonces, esto es muy sencillo. Como tenemos que dejar más espacio, lo que hacemos es, más o menos, como hasta altura, lo vamos pegando. Te ayudo. No, no, tranqui, cara, cojo yo. Entonces, ahí. Vamos pegando poco a poco. ¿Y para qué queremos las pinzas? Pues muy sencillo. Para poner una pinza, otra pinza... Y otra en el medio. Y otra en el medio. Y así hacemos un poco de presión en los otros lados y así se nos va pegando mientras nosotros pegamos la siguiente. Que la siguiente lo que vamos a hacer es darle a la vuelta y pegar los madroños encima. ¿Vale? Esto no tenemos la medida cogida. Entonces, vamos a cortar 30 centímetros. Sí. Bueno, 31. Bueno, 31. Eso es. Aproximadamente. Los madroños, además, es que es muy barato el metro. Es muy barato y se vende por metros. Esto lo venden... Pueden poner ustedes madroños. Por eso se está poniéndome madroños. Bueno, un día nos viene vestida de madroños. Bueno, ¿cómo que te cuento todo lo que es madroños que tengo por cosas? Casi que es que me ha dado... Esta chica... Me ha dado y me ha dado. Entonces, volvemos a hacer lo mismo. Cogemos esta cinta... Sí. Y lo que hacemos es... En un lateral, en uno de los extremos... Oye, pues estoy viendo que quedan ideales los madroños. Me vas a dar unos madroños, ¿eh? Un hilito... Yo te hago uno, es claro que sí. Me vas a dar unos madroños... Ya tengo encargos y ni siquiera lo habíamos hecho y ya tengo encargos de mis amigas. Bueno, bueno, bueno. Cuantas más cosas, mejor. Sí, cuantas más cosas, mejor. Y luego ya eso sí, la combinación de los colores... No hace falta que sea perfecta la combinación, pero ya eso es a gusto del consumidor. Porque, por ejemplo, yo aquí no lo mezclaría con azules ni pondría verdes pistachos. Todo vale, ¿eh? Luego queda muy bonita la combinación. Entonces, esto igual. ¿Vale? Este pegamento es estupendo. Pega al instante. Sí, pues no es de tela, ¿eh? Que encima es que es eso. Es de bricolaje, porque como yo siempre ando entre puertas maderas y todo eso... Me encanta. Todo el día. Pues he dicho, mira, lo voy a utilizar porque no tengo tiempo. No sé cómo te da la vida. Pues yo tampoco, pero hay que sacar tiempo, porque como me gustan estas cosas, las sacas. Entonces, vale, esto ya está pegado. ¿Veis? Venga. La tirita. Y entonces lo que hacemos ahora es... Quitamos pinzas. Quitamos pinzas. Bueno, ya lo tenemos hecho, ¿eh? Porque... Sí, vamos a pegar. Encima... Vamos ajustadillos, tenemos ya hecho. Toda esta anchura que nos queda. Volvemos a hacer así. Tas, 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 tas. Y volvemos a pegar. Muy bien. ¿Con ritmo? Esto es... Si es que es facilísimo. No me digáis que esto no lo puede hacer cualquier persona. Vamos a ver cómo se hacen unos cubrebotas. Unos cubrebotas para reutilizar esas botas que no utilizamos. Y además darle un estilo étnico que se lleva muchísimo esta temporada. Vamos a ver. Es lo mejor que podemos hacer. No nos gastamos casi nada y las hacemos a nuestro gusto. Si es que esto es ideal. Entonces, volvemos a hacer lo mismo. Ponemos unas pinzas. Pinzita que te crió. Y aquí ya ponemos todas las pinzas. Todas, todas, porque ya es mucho, ¿eh? Yo creo que vamos a tener que ver... Sí. Y entonces... A ver. ¿Cómo vamos? Porque si no... Pues vamos, nos quedan un par de minutos, no nos va a dar... Pues nada, es muy sencillo. ¿Sí? Con las pinzas puestas, porque ahora vais a ver el resultado. Todo este lateral... Sí. Porque hay que poner unas cuerdas para poder atar un lado, un extremo con otro extremo. Lo que utilizamos es, por ejemplo, aquí, un trozo de lazo ancho. Y entonces lo que hacemos es, lo pegaremos por un lado, doblaremos... Sí. Y entonces así ya el final se nos queda fijo. Y entonces, lo vais a ver aquí terminado. Que ya nos lo muestras hecho. Sí. A esta parte, hay gente que, por ejemplo, ya el cubrebotas lo dejaría así, ¿vale? Yo es que como quiero tapar mucho, lo que he hecho es comprar puntillita... Lo queremos ancho, ancho. Y pegarlo por encima. Y entonces nos quedaría así. ¡Ah, qué bonito! Precioso. Y entonces el final, porque como sé que siempre me pilla el toro, pues yo ya me lo traigo hecho. ¡Chica previsora! Entonces, lo que hacemos es, lo veis, aquí, el remate final, que lo hemos hecho con esta tela, ponemos por detrás, para rematarlo bien, estas tiras, simplemente pegamos las tiras aquí, dos trozos de tiras, otro trozo de tira. Esto recomiendo que esté por lo menos 10 minutos con una pinza para que se quede bien pegado. Y si queréis podéis dar una puntada para asegurarlo. ¡Pinzas de la ropa, señora! Y entonces lo que hacemos es, con nuestro botín... A ver, coloca una, coloca una. Vamos a colocar una. En ello nos vamos. Para que veáis cómo queda. Bueno, bueno, qué mejor manera para despedir el programa que con este cubrebotas. ¿Qué os parece? Mira, Mer, no cantarás, hija, pero haces unos cubrebotas que dan... ¿Qué os parece? Y es una manera de dejarlo bien bonito. No me digan que no vale nuestra Mer, por Dios, y vale igual para un roto que para un descosido. Pues eso, a coser todo el mundo. Muchas gracias. Un do it yourself. Hágalo usted mismo. ¿Cómo? Véanlo. Vamos a ver. Está bien, claro. Que mañana seguimos viéndonos. Un besito. Que sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!